Si volvéis a ser como niños, si volvéis a ser como niños, es la invitación de Dios, es la invitación de Dios. Háganse como los niños, háganse como los niños, es la invitación de Dios, es la invitación de Dios. Volverá el Señor, volverá su amor, volverá los brazos de Jesús. Es la invitación de Dios, es la invitación de Dios. Volverá a nacer, volverá a creer, Jesús te dice, ven a mí. Es la invitación de Dios, es la invitación de Dios. Volverá a nacer, volverá el Señor, por el agua y el Espíritu. Es la invitación de Dios, es la invitación de Dios. Va a ser niños del Señor, va a ser hijos del amor, es la invitación de Dios. Es la invitación de Dios.